Hola, esto es Historias de la Música y todo lo que hay detrás de las canciones, hoy... He llenado todo tiempo vacío de aventuras más En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Ay, ven devorame otra vez, ven devorame otra vez Lalo Rodríguez acaba de ser encontrado muerto Este es el reporte de la televisión de Puerto Rico El cuerpo del artista fue hallado cerca a un edificio de la residencial Sabana Abajo en Carolina Ubaldo Rodríguez Santos figura con el nombre de Lalo Rodríguez con letras de oro en el mundo de la salsa Nació el 16 de mayo de 1958 en Río Piedras, en la preciosa isla de Puerto Rico Su madre se llamaba Magdalena Santos y el padre José Ángel Rodríguez Burgos Que también era cantante de música jíbara Acababa de cumplir los 12 años y ya actuaba como cantante en la orquesta Tempo Moderno Su auténtico debut profesional fue a los 16 años contratado por Eddie Palmieri, el gran pianista de origen puertorriqueño Con él, en un álbum llamado The Sound of the Latin Music, grabó canciones como Nada de ti Deseo salvaje Una rosa española Nunca me das tu almohada Lo que me das son invitaciones Dale un besito a tu papi y no te pongas así Sabes bien que te quiero solamente yo a ti Y Nunca contigo Nunca contigo Mi corazón Esa clave, todo el mundo Con esa producción entró, como se dice vulgarmente, con el pie derecho en el mundo de la música profesional Porque fue el primer álbum en obtener un premio Grammy anglosajón en el género de la salsa Eso fue en 1973 Y en 1976 participó en la grabación de Introducing Lalo Rodríguez y Simón Pérez del música y compositor Tommy Olivenza Y en esa colaboración consiguió su segundo Grammy El tercero llegaría poco tiempo después, en el 77 Y de nuevo de la mano de Palmieri, Unfinished Masterpiece Que recibió el galardón de Mejor Álbum de Música Latina Tras seguir actuando y grabando con diversas formaciones musicales de primer orden En 1980 se lanzó como solista Su primer disco de larga duración se llamó Simplemente Lalo Que contenía temas como Tú no sabes querer Si no hay material No hay coco sin material Si no hay material, no hay coco no O Tristeza encantada En 1982 grabó nuevamente Lalo Y en 1985 el niño, el hombre, el soñador, el loco La carrera de Lalo iba viento en popa Y 1986 fue un año muy feliz para él Contrajo matrimonio con Wanda Torres Con ella tuvo cuatro hijos Jeremil, José Juan, Linda y Yariel Un pequeño que fue adoptado y cuya historia es digna de ser contada Lo haré un poco más adelante, no precipitemos acontecimientos En 1988, tras cuatro años de retiro Sucede lo que yo llamo El momento mágico en la carrera de un artista En el sentido de que me vi bien bloqueado Me vi bien en un momento dado rechazado artísticamente Y llegué a pensar que pues toda mi figura Toda mi aura musical pues había desaparecido Para mí inclusive Llegué hasta dudar en un momento determinado De si podía otra vez nuevamente A levantarme otra vez Y a poder obtener la posición que tuve en un pasado Porque graba un disco con el título de Un Nuevo Despertar Y en ese disco figuraba uno de los temas que él originalmente no quiso grabar Se negaba a grabar ese tema porque decía Según sus convicciones religiosas Que era demasiado explícito en las cuestiones sexuales Que ofendería al señor Y que él no podía grabar ese tipo de canciones Bueno, ya habréis adivinado que estoy hablando De devórame otra vez He llenado tu tiempo vacío De aventuras más En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Y a propósito de esta canción En la época él dijo textualmente Yo estaba en la iglesia Cuando escuché el estribillo de De devórame otra vez He mojado mis sábanas recordándote Y me dije que si lo grababa así Ningún pastor me iba a permitir pisar las escaleras de una iglesia Bien, ese vaticinio no se cumplió Grabó el tema Y subió las escaleras de la gloria Bueno, también siguió pisando las de la iglesia Nadie se lo prohibió El tema de Palmer Hernández tiene una pequeña historia interesante detrás Y es que se correspondía con la desesperación que el autor sentía por el abandono de su esposa De la que se acababa de divorciar Y es que en ese año, en contra de la opinión de su mujer Habría renunciado a sus dos trabajos para dedicarse por completo a la música La mujer vio que eso era un desastre Pero ignoraba que por ahí les vendría la fortuna Cuando finalmente Lalo grabó esa canción El disco, la canción Arrasó en medio mundo Recuerdo perfectamente su venida a España en 1990 En esa época la salsa en España no caminaba No gustaba Y era por desconocimiento Los críticos musicales españoles Super entendidos y muy sabios ellos Entre comillas, claro Decían que eso era música tercermundista Que eso estaba muy bien para los del otro lado del charco Pero que en España eso no pegaría nunca Bueno, él abrió la puerta de la salsa a los españoles Y lo hizo en loor de multitudes Conquistó al país con esa música desprestigiada por los ignorantes Y la convirtió en algo habitual y muy querido en el mundo musical español Tengo muy claro que la salsa, gracias a él Ha devorado a todos sus detractores en España Haciendo posible que grandes intérpretes como Juan Luis Guerra Que visitó España en 1991 Hayan convertido la música latina y la salsa En la música preferida de la mayoría de los españoles La canción Ven, devórame otra vez Alcanzó el número uno durante 67 semanas consecutivas En las listas de popularidad de la revista Billboard Pero no fue la única canción que pegó de ese disco Hay otros temas que podemos escuchar Sí Te mentí O después de hacer el amor Sí, ya había perdido el miedo a hablar de esos temas Fue el auténtico precursor de la salsa sensual Pero ya hemos visto demasiadas veces Que el éxito no le sienta bien a todo el mundo Y Lalo se vio atrapado en ese círculo vicioso de Alcoholismo y drogadicción En noviembre, el artista fue trasladado de emergencia A una clínica tras ser encontrado en malas condiciones Horas después, el cantante salió del centro médico E incluso viajó a Nueva York Para cumplir con una presentación Estuve muerto 30 minutos Entre resucitándome y muriéndome Resucitándome 30 minutos Estas quizás Fueron las últimas palabras Que Lalo dedicó A sus fanáticos Y hoy por gracia de Dios Estoy aquí cantando de nuevo Siguió grabando discos Sin lograr conseguir de nuevo un éxito Como el de Ben Débora otra vez Y apartándose cada vez más de su familia Lo que le condujo al divorcio en el año 2022 También hubieron enfrentamientos con la justicia En 2011 fue arrestado en el estado de Florida Por cargos de violencia doméstica Se le dictó una sentencia de dos años de libertad condicional Y en agosto de 2021 Y en agosto de 2021 Fue intervenido por la policía Cuando caminaba por una carretera En estado de embriaguez Hace apenas unos minutos Las autoridades dieron Con el paradero De un individuo que iba caminando Y que había sido reportado Como que estaba tirado Los últimos años Fueron muy difíciles para el cantante A principios de noviembre de ese año Fue hospitalizado e intubado Tras ser hallado en estado catatónico Tenía muy buenos sentimientos Amaba a su esposa Nunca tuvo otra pareja Y a sus hijos Por mucho tiempo Lalo le pidió a su esposa Wanda Otro hijo Ese deseo se cumplió Aunque no como él pensó originalmente Dijo Tenemos una criaturita Que llegó hasta nuestro hogar Hace dos años Y lo estamos criando Porque la mamá Era compañera de escuela De mi hija Y al papá del nene Lo tienen guardado Entiendo que quería decir Que estaba en la cárcel Bueno pues Demostró tener muy buenos sentimientos Porque primero acogieron a ese bebé Y después más tarde Lo adoptaron Pero sus adicciones Lo convirtieron en otra pareja Como a tantos otros Les ha sucedido Ya no fue el alcohol Ni algunas sustancias Que él habría acostumbrado a consumir Sino Algunos estupefacientes Más letales En sus últimos días Confesó Estoy completamente destruido Yo he pasado una odisea Bien fea con todos mis hijos El mayor se me estaba poniendo guapo Y le dije Si sigues así Si sigues así Te voy a poner una orden Para que tengas que salir de casa El dueño de la casa soy yo Estás ahí porque te dejo Ya tenía 31 años Parece que por miedo Se me anticipó Y me puso una orden Las autoridades Las autoridades investigaron Y no encontraron pruebas De ataques por parte del padre Ni nada que justificase la denuncia Si estaba destruido Detuvo sus planes artísticos Y trató de enfocar su fortalecimiento emocional Estoy completamente destruido Y suceso tras suceso Lo que van haciendo es que me caiga más Si me decaiga más Si me decaiga más Y como yo me conozco Yo mismo me he confrontado Y he dicho Estoy llegando a un punto Donde Para qué Luchar Para qué seguir Dijo Lo que vine a hacer a Puerto Rico Que fue donde se trasladó Lo voy a hacer Pero primero voy a empezar Por meterme en la iglesia de lleno Coger las clases de discipulado Bautizarme Y fortalecerme dentro de la palabra de Dios Que me va a limpiar el camino Pero ahora mismo Retirada a tiempo No es cobardía Si Estaba cargado de muy buenas intenciones Pero finalmente A falta de otra explicación Creo que pudo más Su soledad Y su estado físico Que su fuerza de voluntad Indican que Lalo Estuvo muy deprimido Por la separación con su esposa Lo encontraron muerto En el residencial Sabana Abajo Fue a morir En el lugar donde él Había sido muy feliz cuando niño En su cancha de baloncesto Lo que uno puede apreciar ahí Tiene dos vertientes O se trata de una Sobre dosis ¿Verdad? O algo natural que le haya dado Y haya Se haya desplomado en el lugar Que le haya ocasionado la muerte Pero eso ya lo tenemos que ver ¿Dónde? A través del instituto Cuatro días antes Él había llamado A su esposa Wanda Para decirle Que se cuidara Y que oraba por ella Le dijo Tú eres el amor de mi vida La mujer de mi juventud Y la madre de mis cuatro hijos Eso no lo borra ningún papel Al saber de su fallecimiento En la tarde del martes 13 de diciembre Ella entendió Que él la había llamado Para despedirse Aunque se desconoce La causa de su muerte Un patólogo Anticipó a los familiares Que pudo haber sido Un ataque al corazón Fulminante Debido a que Se había descuidado Y no se había tomado Los medicamentos Para el corazón Durante dos días seguidos Al conocer la noticia Elvis Crespe dijo Una de las voces Más hermosas Que mis oídos Han escuchado Y escucharán Su timbre único Afinado Y potente Hicieron de su música Una inmortal Mis sinceras condolencias A su familia Y fanáticos Que en paz descanse Nuestro Lalo Rodríguez Y Víctor Manuel dijo No había escuchado Una voz tan impresionante Y un registro tan amplio Y dominio De su instrumento Salsero Bolerista Compositor Se nos fue Otro de los grandes El canario De Carolina Ubaldo Lalo Rodríguez Hasta la próxima